16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo sembró en cada mexicano sentimientos de libertad, justicia e igualdad. Siente el orgullo de ser mexicano y asista a los festejos del 193 aniversario del inicio de nuestra independencia, poniendo a México a día y a la vanguardia. Secretaría de la Defensa Nacional.